Raza, antes que empiece el vídeo les recuerdo que por un mínimo aporte en el canal se pueden unir como miembro exclusivo y recibir un montón de beneficios ahí tienen el link en la descripción o le dan al botoncito de unirse para más Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva edición de Champion Legion hoy les traigo un vídeo súper súper interesante, porque gente, atentos, el día 9 de octubre vamos a tener una actualización de Champion Legion con muchísimas cositas nuevas que ahora les voy a pasar a contar, así que nada, si les gusta este vídeo los invito a que dejen su like se suscriban y activan la campanita, sé que me piden muchísimo Champion Legion, entonces quería traerles algo nuevo y que más gente que notas del parche, noticias nuevas para este gran juego, que la verdad que es un juego que mira por la comunidad de Latinoamérica y eso me encanta, el juego está bastante bien, sí que le falta alguna mejora, pero está mejorando constantemente está recibiendo mejoras constantes, ahora van a ver gente lo que les voy a mostrar siempre recibe mejoras de todo tipo, siempre escuchan a la comunidad, sí que la escuchan y van agregando cositas nuevas por ahí ya les picó el bichito del negocio, porque ahora les voy a mostrar por qué pero de algo tienen que vivir, o sea, los juegos de algo tienen que vivir es un juego que invirtió muchísimo en publicidad, muchísimo entonces tiene que compensar un poco y bueno, ya saben, los juegos están todos para generar algo de plata de eso viven así que nada, vamos a empezar con estas buenas noticias todo esto que se viene en el juego así que si les parece lo voy a ir poniendo imágenes y vamos analizando gente, a continuación tenemos lo nuevo, que es el pase de batalla el pase con recompensas épicas y el pase mitico es un pase de batalla que nos va a dar dos skins bueno, ahí dicen todo lo que pueden desbloquear son unos 10 dólares el pase completo de batalla pero no solo vamos a tener el pase de batalla pago sino que gratis también vamos a tener recompensas sí señor, vamos a tener recompensas gratis así que por ahí está bueno eso y bueno, acá gente, lo que les hablaba a mano izquierda tenemos el antes y a mano derecha el después estos son los grandes cambios gráficos que vamos a tener dentro del juego recuerden, el día 9 de octubre cambia todo esto y no va a requerir un mejor celular no vamos a requerir de más recursos sino que con los mismos recursos vean como el juego va mejorando se nota bastante miren el río, el agua, todo sí que se notan muchísimo los cambios gráficos no sé qué opinan pero yo lo veo, los veo los cambios gráficamente el juego no está mal mejoró muchísimo recuerden lo que fue el primer Champion Legion no sé si lo jugaron el año pasado a lo que es ahora bueno, acá les muestro una imagen se viene un nuevo ítem mágico como lo ven ahí que este cetro multidimensional va a dar varias cosas yo por ahí había escuchado que habían pocos ítems y bueno, como ven escuchan todo lo que les decimos todo lo que dice la comunidad Champion Legion lo escucha y lo emplea vean agrega un nuevo ítem mágico así que nada yo creo que van a ir agregando más ítems sobre todo para los tiradores y los magos tenían poquitos ítems sobre todo los magos esos magos estilo asesinos tenían pocos ítems así que nada ahí vemos que agregan un nuevo ítem yo creo que van a seguir agregando alguno físico como les decía bueno, y a continuación vemos la imagen de Idoni ¿por qué? porque vamos a recibir a esta nueva heroína para poder ponerla en el lobby vieron que tenemos algunos héroes para ponerla en el lobby tenemos a Salomé a Scorpion y no recuerdo otro pero bueno van a ir agregando también así que está bueno que el juego se va renovando les quería traer estas nuevas noticias espero que les haya gustado el video algo corto pero dinámico quería hacer algo dinámico traerles un video con noticias de Champion Legion que sé que les encanta el juego a mí también por eso quise compartir esto gente bueno, hasta acá llegó el video noticias express sobre Champion Legion bueno, me despido espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse activen esa campanita y nos vemos mañana con dos videitos tal vez tres porque tengo pensado traer un contenido distinto vean la pestaña comunidad que por ahí les dejé una encuesta chao bye bye Gracias.